Hola amigos, el día de hoy estamos en la Plaza Cuadro, yo fui invitada por una amiga llamada Ceci, ella tiene un corazón bondadoso igual que yo y ella hizo esta fiesta para los niños de la Casa Hogar de Ejército de Salvación. Yo estoy muy contenta porque voy a poder convivir y jugar con estos niños. Estamos con Ceci y le vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué te impulsó para llevar a cabo esta labor? Hola, antes que nada me da mucho gusto estar contigo. Ya me platicó tu hermano la labor que también haces y que estás muy chiquitita, yo apenas a mi edad estoy empezando a hacer esto. Bueno, lo que me impulsó es la necesidad de que se vean reflejados actos buenos entre nosotros como hermanos, como sociedad, ya que todos los días abrimos desafortunadamente las redes sociales o donde tú quieras enterarte y todas son noticias de tragedias, de asesinatos, de secuestros, de niños abandonados, de pérdidas, de cuestiones económicas fuertes. Entonces yo creo que hay una necesidad o sentí una necesidad de ir a ver dentro de todo eso que pasa a diario, qué bueno puedo aportar yo, qué personas a lo mejor están pasando situaciones con más necesidad y en qué se puede mejorar un poquito. Una de las cosas que me impulsó es ver a los niños en un centro comercial cantar y ver cómo se alegraban cuando una persona se acercaba y les daba una moneda, una moneda que tú traes en la bolsa y que parece que no significa mucho, pero para ellos significa muchísimo más. Yo siempre he dicho que un peso no te hace ni más pobre ni más rico. Entonces se me quedó muy grabado, empecé a ir a la casa hogar, a llevarles leche, despensa, hasta que después ya empecé a conocer más a los niños y me di cuenta de lo deteriorado que estaban sus uniformes de la escuela, sus zapatos. Y entre varios amigos que también platicamos y vemos este deseo, nos organizamos para hacerle una fiesta y que el regalo para cada niño fuera principalmente, empezamos con un par de zapatos escolares. Ese puede ser así como que el impulso para que llevemos ya cuatro años organizando este evento. Bueno, sí, sí es difícil hacerlo en el sentido que ya no hay credibilidad humana o ya no hay credibilidad por parte de todos nosotros. Pensamos que cualquier persona que hace un acto de bondad siempre espera algo a cambio, o es con algún otro tipo de intención. Entonces romper con ese paradigma es muy difícil. Es muy difícil romper con ese paradigma y llegar a convencer a los compañeros, a los amigos, a la familia, que esto verdaderamente es importante y que se hace sin esperar nada a cambio. Que se hace para que llegue una persona que lo necesita y que va a disfrutar muchísimo de lo poquito o mucho que hacemos. Al principio es difícil, siempre van a haber críticas, pero después cuando empiezan a ver la labor que haces, el trabajo, y que a los niños realmente les llega todo, la verdad que solito se va dando, solito entre todos nos vamos haciendo como una bolita de nieve positiva que se va incrementando para que finalmente lleguemos a un evento como el que tenemos hoy. ¿Hay un sentimiento altruista en la ciudad? Yo creo que sí. Yo no me he encontrado una persona que no tenga el deseo de ayudar a alguien. Muchas veces no sabemos cómo, cuándo, a quién, pero yo creo que sí. Yo creo que la sociedad, a pesar de todas las cosas que pasamos, a pesar de la ola de violencia que tenemos, yo creo que cada persona, cada familia puede aportar algo. Y de verdad cuando te acercas a ellos o cuando ellos se acercan a ti y ves que te dan algo, no sé, es muy bonito. Yo creo que sí hay un sentimiento altruista en la ciudad y que así como yo, hay muchas personas que me he topado que hacen lo mismo y es algo muy, muy bonito. ¿Estás sola o alguien te ayuda? Bueno, empecé primero con el apoyo de mi familia, de mis amigos más íntimos, más cercanos. Después, afortunadamente, llegó a mi vida una amiga que no quise salir a la entrevista y me lanza siempre al ruedo a ayudarme. Ella fue la que me impulsó a que este evento se haga más grande, a que lo hiciéramos en un salón donde los niños estuvieran fuera de la casa hogar, donde estuvieran al alcance de un lugar bonito, donde pudieran jugar. Entonces, la verdad, no estoy sola. Yo nada más ahorita estoy dando el rostro, ¿no? Pero todos son compañeros de trabajo, amigos, familia y personas que quieran aportar, sin importar, sin discriminar, al contrario, se agradece. Y si ustedes me permiten, pues tampoco voy a estar sola. Y sobre todo, el apoyo a los niños. Ahorita lo estamos haciendo en esta casa hogar, pero esto puede crecer más y podemos llegar a otros niños, niños en situación de calle, otras casas hogares que a lo mejor requieran hijos de personas que pasan por esta ciudad para buscar un mejor futuro, ¿no? Entonces, no estoy sola. Esto nada más es... Yo soy la punta del iceberg, nada más. Todo el trabajo es de todas las manos amigas que nos han apoyado. Bueno, muchas gracias, Ceci. Bueno, amigos, aquí concluimos esta fiesta. Y gracias por ver mi video. Adiós.